Bueno, muy buenos días para toda la localidad de Salto y alrededores, hasta donde llegue el aire de la televisión. Mi nombre es Rodríguez Germán, soy de Volkswagen Argentina. Estoy acá con mi compañero, con Brian Vitrano. Nos encontramos hoy en día en la localidad para poder traerles la exclusividad, ¿no es cierto?, de poder acceder a lo que es esta financiación directa de fábrica, que bueno, Brian nos va a pasar a comentar un poco mejor, ¿verdad? Bueno, buenos días audiencia. Gracias Germán por el pie. Porque, sí, lo que estamos trayendo hoy es la oportunidad de que se suban a su próximo cero kilómetro a través de nosotros, directamente de fábrica. Esto no tiene bancos, no tiene financieras, ¿sí? No van a necesitar garantías al momento de retirar la unidad, y únicamente pudiendo pagar una cuota se van a estar subiendo a su próximo cero kilómetro. ¿Cómo es esto? Lo que se necesita es su DNI y poder manejar una cuota. A raíz de eso se va a armar una financiación en la cual ustedes van a elegir un vehículo y se van a estar subiendo a la unidad cero kilómetro, ¿sí? Brian, una consulta por ahí seguramente toda la gente, bueno, a mí ya me han visto acá en la televisión, hoy día son cara nueva, pero no por mucho tiempo. La mayoría de la gente lo que siempre nos consulta es, ¿cómo hacemos para acceder a esto? ¿Qué tipo de requisitos tenemos? Bueno, los requisitos Germán son mínimos, ¿sí? Lo único que se le está pidiendo a la gente para poder armar esta financiación es tener el DNI y poder manejar una cuotita no menos de 2.000 pesos, ¿sí? O sea que es una cuota accesible. De ahí en adelante se va a armar una financiación por el Volkswagen que esté deseando. Está toda la línea financiada arrancando lo que es el TGAP hasta lo que es la nueva Amarok V6. Perfecto, o sea que tenemos la gama completa, o sea que tenemos todo cubierto lo que es el mercado, obviamente en base a los fabulosos productos que tenemos directos de Volkswagen Fábrica. Brian, si me permitís voy a dar al numerito de contacto. Toda la gente que esté, bueno, escuchando, obviamente, que nos esté viendo, obviamente van a tener el número aquí en el videograf, pero pueden tirarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, o por qué no una llamada perdida, al 2284-657294. 2284-657294. Brian, lo que también la mayoría de la gente consulta siempre, ¿qué hacemos con el usado? Bueno, obviamente vos decías recién que acá no hace falta hacer una integración de dinero, o sea que con solo mantener la cuota la gente va a retirar su 0 kilómetro. Pero si tenemos un usado, ¿lo podemos entregar? ¿Nos pueden ayudar a venderlo? ¿Cómo sería la metodología? Mirá, Germán, eso lo estamos manejando de diferente manera. La gente que tiene un usado, que lo tiene en buen estado, no importa lo que es la marca, ni tampoco lo que es el modelo, sino el estado de la unidad, que tenga un valor de reventa. Sí, se está tomando únicamente para achicar el plazo de la financiación, porque como estaba explicando, ustedes se van a estar subiendo al 0 kilómetro únicamente pagando la cuota, porque no le estamos pidiendo integración mínima. Integración mínima, disculpen. Únicamente pudiendo pagar una cuota, se van a estar subiendo a su próximo 0 kilómetro la línea Volkswagen, sea un UP, sea un Gol, sea una Suran, sea un Voyage, o incluso lo que es la Amarok. Perfecto, Brian, bueno, entonces lo que nos queda remarcar, digamos, es que esto es un negocio directo de fábrica, no cuenta con intereses, no hay banco de por medio, no hay financieras, y lo más importante, lo que decís vos, es que no hace falta integrar capital de dinero para obviamente poder retirar hasta el 0 kilómetro. Con solo pagar la cuota la vamos a retirar, ¿verdad? Ahora exactamente, tampoco te vamos a pedir garantía, esto es a sola firma y con DNI, la persona que suscribe va a retirar el auto únicamente pudiendo pagar una cuota, no se está pidiendo recibo de sueldo, es únicamente pudiendo pagar una cuota, se van a estar subiendo a sus próximos 0 kilómetro. Hoy el negocio del mercado es subirse a un 0 kilómetro, sabemos que de cada 10 autos, 6 son de la línea Volkswagen y 2 son 0 kilómetro, es a través de financiación de fábrica, este crédito que da la posibilidad a la gente de subirse a sus próximos 0 kilómetro. Como hoy por ahí te vas a comprar un usadito, todos sabemos que un usadito tenemos que empezar a pensar algo del 2010 para arriba, y estamos hablando de un valor de 150.000 pesos, hoy un 0 kilómetro, estamos hablando por ejemplo de lo que es un app, es un vehículo que está en los 200.000 pesos, la diferencia es mínima, la cuota es muy baja, y por ahí para lo que es un usado, como estaba diciendo, por ahí un 2010, 150.000 pesos, contamos con un pequeño capital y lo demás no lo financian, son cuotas muy elevadas, con muchos intereses. Y recordemos gente que la financiación de fábrica no tiene intereses, es sin bancos, sin financieras, no van a necesitar garantías a sola firma y con DNI, únicamente pudiendo pagar una cuota, se van a estar subiendo a un 0 kilómetro de la línea Volkswagen. Buenísimo, Brian, bueno, desde ya creo que quedó todo claro, toda la gente que quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer al número que viene acá en el videograf, 2284-657294. Vamos a estar trabajando durante todo el día de hoy, día viernes, vamos a estar trabajando sábado y parte del domingo también. La finalidad es poder llegar a todas las personas a las cuales no pudimos llegar la semana pasada y que nada se pierda la posibilidad de poder subirse a sus próximos 0 kilómetros, obviamente, que de la línea Volkswagen.